Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin pudimos coronar y celebrar Mami lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos duro, baby, lo conseguimos A mí me gusta cuando tú sacudes esta chapa De arriba pa' abajo majando papas Me gusta ver como el conco en tu rapa Tú te comas hasta la zurra, pero tranquila Que llego Superman sin capa En esta vuelta tú no te me capas Tú y yo solo nos vamos pa' casa Y no es pa' que me saques capas Ven, sacude la chapa, chapa Chapa, chapa 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 No es lío, pero es rico y es lo que yo soy tuyo Como una nuna, cerca, chapa Y a un po' de no lula No es lío, no es lío, no es lío, no es lío Para que en paz Exacto, y te amas Coca-Cola Robando el video de ¡Presente! 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 Sabe mami que yo soy la para. Este color está bello. Los yequinos siguen en todos los lados. Este color está bello. Claro, sí. Ponle un calcio, ponle un calcio. Ahí está nuevo, sí. ¿Quién está allá? Ahí está. Estamos aquí. En Jersey. Estamos viciándolo. Y aquí hasta acá. Ya no dio para eso. Porque yo soy un millonario. Que salió del barrio. Fabricando mucho cash. Solido, solido. Fabricando mucho cash. Solido, solido. Un millonario. Que salió del barrio. Que salió del barrio. Fabricando mucho cash. Solido, solido. Fabricando mucho cash. Solido, solido. Solido. Fueron Jerez con micrófono. Pero sabes que conmigo no. Increíble. En realidad. Yo lo veo y no me lo creo. ¿Del caso hace cuánto? Ya hace como 7 o 8 meses más o menos. Como 8 meses. Le quiero dar la gracia. Al departamento de policía. De los Estados Unidos. Aquí. Steven. El policía. El detective. Que fue que se encargó de llevar el caso. Y dame seguimiento. Siempre. Mirenlo ahí señores. Miren. Es increíble. Yo no pensé que iban a recuperarme. Toda la prueba. Porque lamentablemente. La de Punto No. No se pudieron recuperar. Porque seguro se partieron. En el. En el. Pero miren. Las mismas 3 cadenas que me quitaron. Aquí también. Conto y medalla. Mi medalla Versace. Mi Rolex. Y la otra. La más gorda. Señores. De verdad. Me siento bien agradecido. Con el departamento de policía. La justicia. En los Estados Unidos. Porque esa gente. Bregan de verdad. Eso es como un sueño hecho realidad. Yo no pensé que iban a recuperar eso. Y son ejemplo a seguir. Lamentablemente. De aquel lado. Lo. 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 Lo desaprensivo. Lamentablemente. Una condena muy fuerte. Eso fue lo que le toca. Porque que la juventud. Esto es que sirva de ejemplo. De la juventud. Que no hay que estar. No hay que estar los logros. Mira. Hoy en día. Ellos se van a chupar a su cárcel. Están. Como te digo. El que iba a punto rojo. Está enfrentando más o menos. Como algunos. Treinta y pico de años de cárcel. Y el que me atacó a mí. Diecisiete. Diecisiete años de cárcel. Entonces manito. Al final de la jornada. Todos lo perdieron. Y nosotros recuperamos. Y mira ellos. Ahora están en la condena. Eh. Nada. Hice este video. Hice este video. Porque así mismo. Como se hizo viral. El atraco de nosotros. Así mismo. Esto tiene que hacerse viral. De que en los Estados Unidos. El buen trabajo. El buen trabajo que hicieron. Y de que en los Estados Unidos. Todo se puede. Y así yo espero que la justicia dominicana. Que estamos en el mismo. Estamos casi cayendo de atrás. Y que los casos se resuelvan así. Bien agradecido. Bien agradecido con Dios. Porque estamos bien de salud. Y ya recuperamos los perdidos. Pues si. Ya ustedes saben. A mi me gusta. Cuando tu sacudas. Esta chapa de arriba. Para abajo. Bajando papá. Me gusta ver. Comer con tu rapa. Tú te comas. La azul rapa tranquila. Que llegó Superman sin capa. En esta vuelta. Tú no te metas. Tú y yo solo. Nos vamos para casa. Y no es para que me saque capa. Ven. Sacude la chapa. 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 Yo soy esa la que por lo suyo se bajó. Yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó. Y ahora tú el que se dobló. Se que se está lamentando. Y ahora tú el que se dobló. Mi progreso del hijito está mirando. Conciustiéndome. Mira que ven en estaada. Títame que ver mi buena vida. No mencionar tu mala vibra. Amar tu prójimo. Dice la vibra. Mientras yo viva. Van a tener que ver mi buena vida. No mencionar tu mala vibra. Famar tu prójimo dicen la vibra. Bueno. Los tres ellos tú pueden aumentar tus pies. miren que belleza yo soy el que te cuida anoche tuve una revelación divina me digo yo soy tu ángel yo soy el que te cuida yo soy esa la que por lo suyo se pagó yo soy esa la que ellos me tienen miedo ellos me tienen para ellos me tienen ellos me tienen nada ellos me tienen para ellos no tienen letra ellos no tienen nada ellos me tienen miedo porque les hago en la cara este es el escándalo del 13 ellos me han aprendido por esta página no que si yo lo hago ella preguntó si yo sé yo lo hago yo lo hago yo lo hago yo lo hago Doy, Doy, Doy los tigres en la discoteca es cángate las mujeres vacilando las mujeres levantan y las fotoslak Buenos meses fue más grande ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!